saludos a todos los que se conectan con medicina y salud pública en esta transmisión en vivo donde nos acompaña el doctor Jorge Santana Bagur quien es infectólogo y ha sido una parte también crucial de todos estos médicos y científicos que le han hecho frente a la pandemia en Puerto Rico. Doctor, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Saludos a ti y a todos tus asiduos, escuchas televidentes, etcétera. Gracias doctor. Doctor, en estos momentos donde nos colocamos a nivel salubrista, a nivel de protocolo, ¿cómo usted evalúa las estrategias en salud pública en estos momentos desde el aspecto de la gubernamental de política pública? Me refiero a la orden ejecutiva o cómo se ha hecho el proceso, pero también a la nueva realidad a la que nos enfrentamos donde vemos todos los días las mismas enfermedades pero con una patología nueva. ¿Cómo usted evalúa todo eso? ¿Cómo nos estamos situando? Pues mira, como brevemente estábamos comentando antes que fuéramos a la grabación, ¿verdad? No hay duda que esta enfermedad, esta pandemia nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado la vida no tan solo por este próximo año, no sé que no te gusta escuchar lo que voy a decir, quizás mucho tampoco le va a gustar. Vamos a tener COVID hasta bien entrado el año que viene. Vamos a partir de la premisa que las vacunas van a estar disponibles a fin de año, principio de año. No me pongas en la cuestión política, si antes de las elecciones, que si Trump, no sé, vamos a hablar de ciencia. La realidad para que una vacuna realmente esté antes de las elecciones es bastante remota, si vamos a hacerlo bien. Y yo creo que hay mucha gente seria en el campo que lo está haciendo bien y lo quiere hacer bien. Porque acuérdate que va a estar en juego no tan solo la credibilidad del gobierno, entiendes, gobierno estatal y gobierno federal, sino también de la farmacéutica que saque la vacuna sin tener realmente el repaso, el peer review que se llama, o sea, que tenga una data que haya sido evaluada por otros pares y que realmente sea eficaz y segura, que es lo que tú buscas siempre en una vacuna. Así que el mejor escenario es que esté lista para principio del año que viene, en lo que se produce, distribuye y se administra. Y eso es teniendo en cuenta la falta de credibilidad que tiene ahora mismo el gobierno americano, gobierno federal, con todos los problemas que está teniendo. Hacerle creer a la gente que la vacuna es efectiva, eso va a tomar semanas o meses, y realmente poder vacunar, vamos a hablar de Estados Unidos y Puerto Rico, todo el mundo que quiera vacunarse, porque eso es otra, no puedes obligar a todo el mundo y van a haber siempre los grupos que no quieren vacunas. Eso puede ser un 10, 15, 20, 25 por ciento, dependiendo del interés que tenga la gente en cuidarse así. Podemos hablar toda la tarde de otro programa de vacunas, pero no es la pregunta que me dice. Así que, fácilmente, si todos esos escenarios que te acabo de comentar se dan, estaríamos hablando que para entrado el año que viene, o sea, un año a partir de ahora, todavía vamos a estar con COVID en la fase aguda. Pero COVID va a estar con nosotros por no menos de 5 o 10 años más en términos de las manifestaciones que vamos a ver, estamos viendo crónicas, neurológicas, sintomáticas, y qué implicaciones y connotaciones esto puede tener para la salud de los individuos a nivel de salud pública a largo plazo. Ok. Habiendo dicho eso, recuerda que esto fue una condición totalmente nueva, donde todos hemos aprendido en el camino. Aquí no había nada escrito y se sigue escribiendo todos los días. Cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas con buen sentido común, cosas con evidencia científica, y otras que realmente no tienen ni siquiera el derecho o la razón de estar puestas en internet. Pero acuérdate que el internet, pues, para los efectos es gratis. Todo lo que quiere escribir lo pone. Hay que tener mucho cuidado con lo que tú lees y aplicas el día a día. Pero yo creo que el los gobiernos, y vamos a hablar de Puerto Rico, yo creo que esta epidemia nos ha enseñado mucho de cómo manejar y tratar de manejar situaciones como esta de una epidemia o pandemia. No había nada escrito. Miramos para atrás y nos dimos cuenta que realmente otros brotes que había habido en Puerto Puerto Rico, de H1N1 con influenza, de la preparación de la ebola recientemente, de otros virus respiratorios. Algunas cosas aplicaban, pero la mayoría no. Porque acuérdate que este es un virus totalmente nuevo que, a diferencia de influenza y de otras condiciones respiratorias previas, tiene un grado de asintomatología extremadamente amplio. O sea, a ti te da influenza y tú sabes que es influenza porque de hoy para mañana te pones bien enfermo y tú sabes que es influenza. Pero con el COVID hay una gama de presentaciones asintomáticas, levemente sintomáticas, que la gente puede pasar por alto y que son potencialmente contagiosas. Así que yo creo que los gobiernos tienen que haber aprendido, y esto es una crítica constructiva a largo plazo. Número uno, que los recursos de un departamento de salud tienen que tener mucho cuidado cómo se recortan los presupuestos. Porque yo creo que si algo hemos aprendido es que a partir de este momento, y esto quizás es comida o pensamiento, como decimos, food for fuck, ¿verdad? Comida para el pensamiento, para los que vendrán a regir nuestro destino. Tiene que haber o debe de haber una oficina de preparación para pandemia en el futuro, donde tenga su presupuesto, tenga sus personas con credenciales, conocimientos, para que pueda la próxima vez haber una reacción mucho más agresiva y consola. ¿Por qué? Porque si algo hemos aprendido de esta pandemia, desafortunadamente, es que el rastreo de contactos era imprescindible al principio. Y la experiencia la tenemos en muchos países en Asia, donde muy pocos de ellos, desde Taiwán, Singapur, Corea del Sur, inclusive algunas partes de Vietnam, comenzaron bien rápido y pudieron controlarlo en ese momento. Y cuando ha habido pequeños brotes, han sido controlados rápidamente. Porque si algo es bien cierto, una vez el virus se adentra y se disemina en la comunidad, como está actualmente en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, el rastreo de contactos en términos de manpower, infraestructura, es imposible llevarlo a cabo. Porque estamos hablando de que una persona puede infectar de cuatro, cinco a siete personas, puede haber super spread, que son diez, doce personas, ya todos los brotes que ha habido en Maine, por ejemplo, en una boda, medio estado literalmente se ha infectado, ha habido un montón de muertes, porque la gente sigue migrando y llevándose la infección a otras personas. Así que el rastreo de contactos, si no lo empezamos desde el principio, es prácticamente imposible llevarlo a cabo y ejecutarlo cuando ya está tan diseminado en la comunidad, porque vas a estar todo el tiempo detrás del virus. No vas a tener la oportunidad de hacerlo, pararlo y controlarlo. La gente critica mucho a China y vamos a hablar un poquito de ciencia y de aplicabilidad. Si China no llega a haber cerrado las fronteras alrededor de Wuhan, de todos esos distritos, esto hoy día sería mucho peor de lo que ha sido para el mundo entero. ¿Por qué pudieron contener? ¿Sabes cuántos billones de personas hay en la China? En Estados Unidos hay 330, 340 millones de habitantes. En la China son más de un billón. Si no llegan a haber hecho eso, se hubiese infectado mucha más gente y esto hubiese sido mucho más difícil controlarlo a nivel mundial. Así que, ¿qué hicieron? Cerrar y hacer rastreo de contacto bien agresivo. Si se te va la oportunidad, estás todo el tiempo corriendo detrás del virus, es muy difícil. Y hoy día yo creo que hay mucha tecnología que esa oficina de preparación, un Office for Preparedness of Pandemia, por decirte un nombre, ha escrito al Departamento de Salud, pero con un presupuesto, y esto es mi recomendación, pero obviamente los políticos decidan cómo lo van a hacer. Con un presupuesto sólido y con personas de calibre, con una infraestructura tecnológica para poder atender esto de una manera bien, bien rápida. Y la tecnología existe, la hemos adquirido tarde, pero estamos usándola. Yo creo que una vez pase todo esto y lleguemos a un nivel, esa oficina tiene que estar fundamentada para futuras ocasiones porque van a haber más brotes. Esperemos que no, esperemos que en los próximos 20, 25 años no haya más brotes, pero no hay ningún tipo de garantía, puede pasar. Doctor, en ese sentido, precisamente hablando de ciencia, ¿cómo, con todo lo que usted dice y su peritaje en infectología, que de hecho usted maneja uno de los virus donde en algún momento nos colocamos en esta posición, donde para otras décadas fue una epidemia, aunque no es lo mismo, pero desde la parte infectología. Pero la pregunta de Saludrista es, ¿cómo teniendo todos estos panoramas, cómo se hace, teniendo la necesidad de que todos los componentes, tanto a nivel de política pública, como a nivel científico, como a nivel de clínico, inmersos, paralelos y necesarios unos a los otros, todavía no vemos esta discusión, y me refiero a este conversatorio de estrategias entre el gobierno, el gobierno actual, el gobierno que entre, el gobierno que los ciudadanos elijan, vaya. Pero en ese sentido, ¿dónde estriba la posible desconexión, si alguna? Porque, por ejemplo, en otras entrevistas, en el momento uno se pone a analizar esas plataformas de política pública, y también he leído que todavía se menciona hasta el plaquenil, que fue algo descontinuado por la FDA. Los grupos de reumatología, de lupus, también se expresaron. Y un sinnúmero de cosas que, como usted expresa, todos los días se escribe, todos los días esto cambia. El propio CDC cambia sus propias guías, siendo el ente, ¿verdad? Que rige a todos los profesionales de la salud desde el aspecto de las recomendaciones. O sea, ¿y dónde, dónde, verdad, por qué se hace necesario el que el gobierno y el próximo, el que entre, el que venga, se pueda hacer inmerso en esta discusión? Mira, yo quisiera tener una contestación, uno, dos y tres, para esa pregunta muy inteligente y muy amplia y abarcadora, pero no la tengo. Desafortunadamente son muchos factores que inciden en todo esto. Las frustraciones que muchos hemos tenido, yo creo que comienzan con la politización que ha tenido esta enfermedad a nivel global. Empezando desde WHO, siguiendo con los Estados Unidos, el gobierno federal, y a nivel local, en cierta medida, ha habido algo de politización. ¿Por qué intereses políticos económicos? ¿Por qué estábamos en época eleccionaria? O sea, si esto ocurre meses después que acaba de ser electo un presidente, pues quizás se hubiese actuado de otra manera. O sea, mirar para atrás ahora es bien fácil, como decimos con el retroscopio, y llegar a conclusiones. Pero tú dijiste algo muy importante, yo creo que muy interesante, y es que CDC y FDA han tomado a veces unas determinaciones que después han tenido que retractarse, revocar. Yo creo que número uno, y dando el beneficio de lo novel que ha sido todo esto, ¿verdad? Y tampoco pues, porque yo no soy un experto. El problema de todo esto es que aquí no había nadie, ningún experto, y hoy día hay muchos todólogos que saben de todo. Pero realmente, pues, estamos aprendiendo todavía, ¿verdad? Bueno, yo tengo que considerar que quizás parte de la problemática de FDA y de CDC es el deseo de que las cosas mejoren, de llevar una información, aunque sea preliminar, pero que sea de ayuda a la comunidad médica. Pero no hay duda, por lo menos como yo lo veo, y desafortunadamente, y los que son trompeanos o no, sin hablar de política federal, me parece a mí que en el carácter objetivo, CDC y FDA, se politizó. Yo creo que el ejemplo más sencillo lo vimos ayer, no sé los que han estado pendientes de las noticias, cuando en unas vistas del Congreso, el director de CDC, Robert Redfield, contesta a dos preguntas esenciales que le hace el comité sobre vacunas y sobre uso de mascarilla. Y sobre las vacunas, pues el da su entender que yo creo que es bien objetivo. Y él dijo que es posible que tengamos para antes de fin de año una vacuna segura y efectiva, pero que para poder empezar a administrarla a nivel comunitario, tiene que ser al final del primer trimestre, o sea, marzo del 2021 o principio del cuarto trimestre, del segundo trimestre, abril, mayo, en adelante. Y mascarillas, él la hizo así, dijo, miren, esto es lo mejor que podemos seguir usando ahora hasta que tengamos vacunas, ambillón. Y esa misma tarde vieron en televisión a un presidente totalmente llevándose la contraria y diciendo, él se equivocó o no entendió la pregunta, en las dos ocasiones. Y eso no le hace bien al pueblo. Lo que causa es más incertidumbre, lo que causa es más duda. Yo creo que las pandemias se le tienen que dejar a los salubristas, a los expertos en salud pública, que asesoren al gobierno. Pero el problema que volvemos a decir es, y llegamos al siguiente, política pública y salud pública es un área gris, que muchas veces es difícil llegar a una consonancia. Porque la salud pública es una cosa, pero la política pública es cómo tú vas a poder ejecutar en bienestar esa salud pública. Y ahí entran muchos otros factores. Pero no hay duda que yo creo que el problema que tienen ahora mismo CDC y FDA es que han perdido la credibilidad, no tan solo de la comunidad, del pueblo, sino también de los científicos, que no tienen que ver nada con el gobierno. Y eso les va a tomar tiempo volver a ganarla. Así que, por eso me la mencioné, hemos aprendido muchísimo en esta pandemia, en estos ocho meses que llevamos. Desde diciembre para acá, China, el seguimiento, toda Asia, Europa hasta el presente. Pero yo creo que tenemos que aprender de los errores que hemos cometido. Y yo creo que para futuras ocasiones, esa oficina que ellos te subieron, Dios, y eso es para el que quiera acoger, ¿verdad? En la recomendación, tiene que ser liderada por científicos, por salubristas, y no puede haber política envuelta. Las decisiones al final del día las va a tomar un gobernador, yo estoy de acuerdo, o gobernadora. Pero tienen que estar fundamentadas en evidencia científica. Y que una pandemia no ver como esta nos podamos equivocar, claro que sí, no somos perfectos. Pero yo creo que si la mantenemos alejada de la política partidista, política diaria, le hacemos un bienestar al resto del pueblo. Precisamente, partiendo de lo que usted expresa, ¿no es preocupante que entonces, con todo lo que nos ha enseñado el COVID desde el núcleo familiar, desde el aspecto de política pública, desde el aspecto sobre todo económico, desde el aspecto de la carga emocional, tanto de los, ¿verdad? De los clínicos como que con todo el mundo que está, que es parte de un todo. No es preocupante que en estos momentos todavía, aunque el evento electoral es parte natural de una democracia, no cambiamos un poco ese discurso a unirnos precisamente a la comunidad científica y que la misma prioridad que tenga economía, que tenga infraestructura, que tengan los servicios, sea la misma prioridad de un discurso donde veamos que el que nos quiera gobernar, que el que quiera entrar, que los próximos futuros y todos los gobiernos que puedan ser parte de los ciudadanos puertorriqueños, se preparen más en esta área donde precisamente ustedes todos los días tienen que estar inmersos en literatura para poder entonces salvaguardar la salud precisamente de los 3.5 millones de los que viven en esta isla. Totalmente de acuerdo contigo y yo creo que es parte fundamental de lo que estamos discutiendo. Todavía hoy la razón, entre otras, que posiblemente estamos en estas discusiones que son interminables es por la falta de datos certeros. Se tratan de hacer modelos, proyecciones matemáticas con gente muy buena, muy seria. Se tratan de unir esfuerzos y grupos, pero desafortunadamente cuando tú partes de una base de datos que no es confiable, tú puedes proyectar algo que no va a ser confiable. Y yo no quiero pensar, o sea, todos estos distintos task force que se formaron, que se han ido formando con el interés de ayudar a echar a esta isla para adelante, con el interés de llegar a unos acuerdos. Yo no quiero pensar que hay maldad en esto, porque no, no, definitivamente que no. Lo que pasa es que cuando tú tomas decisiones, y o sea, en la vida tú tienes que mirar la historia, y perdona que haya esta coyuntura. Los otros días estaba escuchando, muchos jóvenes, millennials, hoy día, tú les preguntas sobre el holocausto, y no saben lo que es el holocausto. Entonces tú me dices a mí, si tú no recuerdas la historia y planificas para no repetirla, vas a estar condenado a posiblemente vivirla. El mismo error. Entonces, si tú sabes que hemos aprendido de experiencias meses antes, en Asia, de la misma China, Corea, el Asia, Europa, hasta el presente, y tú tratas de prevenir en base a esos ejemplos, pero entonces te dicen, no, pero es que aquí no hay datos. Oye, parte de la salud pública es la prevención, no tienes que esperar que ocurra aquí para tú actuar. Y yo creo que una de las críticas, por lo menos personales, que yo tuve en todas estas reuniones era que, no, que no ha habido brotes en las iglesias, no ha habido brotes en los gimnasios, no ha habido brotes. Miren, señores, no es cuestión de que tenemos experiencia fundamentada de otros países. Pues si lo vamos a hacer, tenemos que ser bien cautelosos. ¿Cómo vamos a abrir? Esa apertura tiene que ser lenta y escalonada, no de momento, porque la gente tú le quitas el freno y obviamente, y esto no es cuestión de infundir miedo y pánico y temor, porque nos tienen controlados, que si. O sea, yo a veces oigo abogados, tanto locales como, y el mejor ejemplo es el attorney general de los Estados Unidos diciendo que el habernos encerrado, como dijo creo que fallero antes, es el peor ejemplo de acuartelamiento desde la época de los esclavos. O sea, pero ¿qué es eso? ¿Qué tipo? O sea, lo que hace es dividir más la opinión pública y no, como tú dijiste ahorita, unirnos para salir de esto y para tratar de fomentar y fabricar un mejor Puerto Rico para ahora y para el futuro. Volvemos al punto. O sea, lo que muchas veces causa es tú estar tratando de desarrollar estrategias, modelos matemáticos de proyecciones predecibles. No tienes una base de datos sólidas y efectivas, lo que vas a llevar a es cometer errores y entonces la gente se cuestiona. Oye, pero dijeron que para el principio de agosto iba a ser 6.000 personas y ya hay 12.000. Eso causa más dudas, más incertidumbres y tenemos que aprender de esos errores para mejorarlo. Y yo creo que la herramienta y la tecnología está, pero por alguna razón no se está cuajando la información que es la real. Si la positividad es 4, es 6, dijeron esta mañana que alguien dijo que era 10 o 11. Yo, tú me preguntas a mí, yo creo que realmente estamos por encima de 10 en este momento. No estamos en 15, pero estamos cercanos al 10 y 10 es malo. Todo lo que esté por encima de 5 no es bueno, porque tenemos que tener mucho cuidado de cómo seguimos abriendo. Así que, y déjame decirte, una de las cosas que yo, por lo menos le aplaudo al pueblo puertorriqueño, es que en términos generales el hecho de estas mascarillas no lo han hecho un hecho político. Aquí no vemos tanta discordancia como la hay en Estados Unidos que lo cogen a un nivel personal. Tú no me vas a librar a mí de mis derechos civiles. Señor, esto no es cuestión de derechos civiles, esto es cuestión de salud. Yo me protejo, tú me proteges. Vamos a verlo de eso. Yo con una mascarilla te protejo a ti, tú con una mascarilla me proteges a mí. Vamos a verlo de ese punto de vista. Pero aún así, vemos el problema de que entonces quizás la educación, ah, yo no veo a mi familia hace tantos meses. Oye, yo tampoco. Yo mis dos hijos hace un año casi no los veo ya y se me graduó uno de veterinaria en mayo y no pude verlo nada más que por virtual. Pues voy a una casa de unas amistades, van a estar un montón de amigos. No, hemos estado todos, en las últimas dos semanas todos clean, no ha habido síntomas de nada. Oye, pero tú no estás en una burbuja, como están los jugadores de NBA, se los meten en un hotel y le hacen pruebas todos los días y saben quién se infectó o no. Eso no ocurre, eso no es real en la comunidad. Así que el que tú salgas a trabajar, interactúes con gente, vuelves a tu casa, pues tu esposa y tus hijos están en una burbuja, pero tú no estás en la burbuja. Y saliste entonces y tú estabas quizás asintomático y contagiaste a otras personas, que es lo que ha pasado en muchas reuniones familiares. Viajes, mira, pues todavía no es muy seguro viajar, hay que tener mucho cuidado, que si los aviones o no son seguros, que si el intercambio, que si los filtros, que si la limpieza. Sí, está bueno, pero si no tienes que viajar, no lo hagas. Vamos a esperar que todo esto pase, porque esto no va a ser para siempre. Pero volviendo al punto, yo creo que definitivamente tenemos que aprender estos errores y planificar para el futuro. El que venga o la que venga en el futuro, tiene que tomar en serio toda esta experiencia desde el principio de año y solidificar una oficina del Departamento de Salud que esté lista y preparada para futuros brotes como este que puedan ocurrir, o pandemia, Dios no lo quiera. Doctor, la última pregunta, en ese mismo sentido, yéndonos ya al otro extremo, desde el punto de vista de sus recomendaciones como infectólogo, que también ha sido parte esencial del task force científico, que ha salvado miles de vidas en el país, porque tendremos 18.000 casos confirmados por PCR, pero pudieron ser muchos más desde el día uno, cuando ustedes actuaron rápidamente. Y mira, y por esto, me lo voy a interrumpir, yo creo que, y vuelvo al punto, si miramos para atrás nosotros, y digo Puerto Rico, fuimos quizás, y yo me atrevo a apostarlo, la primera jurisdicción y Estado que estableció el uso de mascarillas como algo rutinario, y yo creo que esto ha ayudado a muchas infecciones y a muchas vidas. Esa es mi humilde opinión. Yo creo que actuamos de una manera bien rápida, basada en pocos estudios, pero que eran estudios que se han seguido probando, porque después de toda la ciencia que tú mides y reproduces, y los estudios han seguido probando, que sí, que esto hace, definitivamente hace un efecto, y hace un efecto positivo de salvar vidas y evitar infecciones. ¿Qué se debe implementar desde ya? O sea, una de las prioridades que se han expresado ha sido los estudios de prevalencia, prontamente de incidencia, si es que, verdad, desde... Pero aquí, en estos momentos, la prioridad es los datos, los datos, la data para uno saber cómo está reaccionando o cómo está el virus comunitariamente, las personas que están en riesgo, las comorbilidades que pueden también, si se adquiere el contagio, exacerbarse. ¿Cómo estamos en ese sentido de que estamos también transicionando de gobierno? O sea, ¿cómo estamos ahora? ¿Cuál sería la prioridad inmediatamente? Cambie todo, porque aquí va a cambiar todo, y de hecho, es un evento que requiere de la presencia de la gente, y donde también, verdad, también tuvimos otro evento que también requiere, otro evento primarista que requirió también de la presencia de las personas, y vimos muchas consecuencias dos semanas luego. ¿Dónde nos colocamos y cuáles serían sus estrategias específicas para quien entre después de noviembre? Y sobre todo, ¿por qué se hace necesario que tenga la capacidad de manejarlo todo desde el aspecto de la salud? ¿Siendo eso lo número uno en estos momentos? Mira, me has hecho una pregunta, o varias preguntas dentro de una pregunta. Yo creo que la persona que el gobierno, o sea, el pueblo de Díaz, tiene que venir como parte de su estrategia, en su plataforma, respectivo del desarrollo económico, de lo que quiere hacer con, tiene que venir en mente como, ¿cuál va a ser mi sucesión del control del epidemia? Como te dije al principio, esto no se acaba en enero o febrero. Esto va a seguir hasta el año que viene, entrado el año que viene. Porque las vacunas no van a ser el arma completa que va a eliminar esto. Va a tomar tiempo. Y las vacunas todavía no sabemos si van a ser lo suficientemente efectivas para que con una sola dosis o dos dosis resolvamos el asunto. Es posible que tengamos que, según expertos, vacunar anualmente para el tipo de virus que esté circulante en ese momento. Afortunadamente el virus no ha mutado tanto, gracias a Dios, comparado con influenza, por ejemplo. Pero ese político o política que venga a tomar las riendas del país tiene que venir con esto como prioridad, de establecer un seguimiento a una transición que sea efectiva para tomar el control. De la pregunta multifactorial que me hiciste hace un ratito, los datos. Yo creo que hay bastantes datos que ya se han recogido, pero no se están divulgando al pueblo. Yo no sé si es que el análisis todavía es complejo. O sea, no tengo inherencia interna. Pero el grupo de epidemiología lleva meses trabajando ya en más de 50 municipios. Pues obviamente esa data es importante que salga, que el pueblo la conozca, la sepa, sin nombres y apellidos. Pero aquí hay unas áreas bien calientes en Puerto Rico, que son los municipios grandes, en términos generales, que deberíamos tener ya la data de cómo se ha transmitido en esos municipios, San Juan, Bayamón, Guaynabo, Caguas, Carolina. O sea, esa data tiene que ya salir a la luz pública para que aprendamos de ella y diseñemos estrategias que nos ayuden a evitar más el contagio. Como te dije al principio, el rastreo de contactos con lo gran, con lo diseminado que está ya la infección a nivel comunitario no nos sirve de mucho. Tenemos que ir a esas áreas bien calientes para entonces, en base a esos datos, desarrollar unas estrategias más sólidas de contención. Pero habiendo dicho eso, obviamente el problema es que en muchas ocasiones la información no fluye como debería fluir. Estudios de prevalencia se tienen que hacer ya y por lo menos empezar en esas áreas calientes para aprender cómo el virus se manifestó, se distribuyó, o sea, se diseminó y cómo desarrollar un anticuerpo a las personas, que es algo importante para saber cómo podemos entonces desarrollar estrategias para aplicarlas a otros municipios o pueblos más pequeños. Pero vuelvo al punto iniciado, o sea, si no hay un interés genuino de que queremos que las cosas funcionen, pues va a ser más difícil. De hecho se habla también de pruebas, se habla de pruebas y eso yo se lo voy a leer, le pregunto a usted, se habla de que mínimo para continuar detectando el virus a tiempo, 4.800, pero tú lo detectas, pero tú cuentas con las estrategias para frenarlo, tú cuentas con la data para saber cuántos adultos mayores o cuáles son los más propensos, tú cuentas con esas características. Tú has dado en el clavo, por eso es que es importante saber las áreas calientes, cómo se ha comportado el virus, porque a lo mejor no hay que hacer 4.800 pruebas al día en Puerto Rico, a lo mejor hay que hacer 1.500 en San Juan, en Bayamón, en esta área y no a nivel de toda isla, pero si no sabemos esa información no podemos desarrollar esta estrategia de cómo contener el virus. Eso es un número literario que se asigna por población, puede ser más, puede ser menos, pero si vemos que no está sirviendo y funcionando porque es que ya está muy extenso, vete a las áreas calientes y captúralas y aprende de ahí y aplícalo entonces al resto de la isla. Claro, extrapolar esos datos. Yo creo que ya el problema de las pruebas que estaban tardando 5, 6, 7 días, ya eso se ha mejorado y se están dando los resultados más rápidos. Y entiendo que las pruebas hay capacidad de hacer más de 5.000 o hasta 10.000 diarias y van a venir otra tecnología de saliva, pruebas antigénicas, igualmente buenas, complicitas, o sea, todo es bienvenido, pero tenemos que saber dónde las vamos a aplicar y cómo lo logramos y cómo aprendemos y sabemos eso. Un estudio de prevalencia que no se están haciendo todavía, que se han pedido, se han proyectado, se han sometido propuestas, porque el mismo grupo, el Task Force, ha sometido una propuesta a través del recinto de ciencias médicas y todavía están esperando la contestación y hay otros dos grupos más que han hecho lo mismo. O sea, esto es una cuestión de que sea exclusividad de un grupo para hacer toda la isla, que haya espacio para todo el mundo para entonces esa data, generarla, ingresarla todo a un banco de datos y de ahí generar algo que sea y que sirva para poder contener el mundo. Y que precisamente todas las demás áreas como la economía crezca, ¿verdad? Y pueda fluir. Definitivamente. Y volvemos al punto, o sea, a mí me enseñaron a salvar vidas. Ese fue mi entrenamiento como médico, ¿verdad? A los economistas los enseñan a cómo mantener la estabilidad de una economía, de cómo desarrollarla, de cómo el ingreso per cápita, de cómo amasar riqueza. Pero las dos cosas no pueden ser 100% compatibles porque es imposible, porque tú me dices a mí, ¿cuánto vale la vida humana? O sea, pues alguien hizo un estudio epidemiológico y dijo que pues una vida productiva son 2.3 millones por persona. Ok, fine. Oye, tu hija, tu hijo, ¿vale 2 millones? ¿Verdad que no? No. ¿2 millones jamás le va a poder a... O sea, cuando me toca a mí, entonces que yo digo, espérate, mientras tanto los números son bonitos, pero cuando me toca a mí no tiene número. Y así es que tenemos que verlo. O sea, no es que hubiese mala... ¿Cómo te digo? Mala fe de que no quisimos o no aquello, que no estábamos de acuerdo. O sea, es que se discuten cosas y se llegan a acuerdos, pero no puede haber un consenso de 100% porque es que salud, vida, economía, no necesariamente puedes agarrarse la mano y seguir caminando. Así que, volviendo al tópico inicial cuando me preguntaste. Yo creo que hemos aprendido mucho y nos falta por aprender, pero yo creo que esto nos debe servir para fortalecer un sistema de salud pública con una oficina dirigida única y exclusivamente a esto y que sea corrida por científicos, por saludristas y que tenga una inherencia con el Departamento de Salud Pública, pero no política. Porque lo contará entonces, vamos a volver a repetir lo mismo que ha pasado en esta pandemia. Y ojalá, verdad, puedan escuchar esas recomendaciones que sé que viene desde el corazón de Salva al Vidas. Así que, doctor, le agradecemos que haya estado con nosotros en el día de hoy doctor Jorge Santana, quien es infectólogo. Gracias, doctor. Siempre le doblen. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.